a empezar bueno pues buenos días ricardo vamos otra vez los dos solos aquí a ver si se conecta alguien más después pero bueno vamos a hacer más ejercicios del proyecto euler que yo creo que nos va a servir para seguir practicando y después los compañeros si quieren ver más cositas pues también les puede venir bien cuando ven el vídeo grabado entonces te voy a compartir la pantalla no para aprender pues el siguiente ejercicio que aparece es este que vuelve a aparecer otra vez los factores primos tenemos ya un ejercicio del otro día el de los has que ya utilizan los primos entonces se trata de obtener el primo mayor de todos los factores primos del número pues ese que aparece ahí este número pues son todos estos millones 851 millones vale entonces utilizando el anterior el de los factores primos que hiciste ya el otro día sí pues modificarlo para intentar obtener el mayor primo a ver qué tal sale vale vamos a hacer como si nosotros hicimos el otro día de los factores primos ya bueno hay que ver que de la lista de primos ver cuál es cuál divide cuál es divisor del número e intentar el mayor de todos el mayor primo que divide ese número vale sería sería el objetivo del ejercicio de toda la lista de primos coger el mayor que divide a ese número vale pues vamos a darle a ver qué tal vale yo creo que sí es factible el tema del tiempo que tarde vamos a ver lo que tarda se puede hacer no complicado el tiempo el problema es no sé cuánto tiempo va a tardar en calcular a esos primos y tal pero bueno vamos a vamos a hacerlo y vamos a probarlo vale voy a pausar la grabación y volvemos ahora en unos minutos vale no lo hayas podido pensar y hacer ahora comparte la pantalla comparte la pantalla miramos que la tira que también le hago no y no 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 se me ocurre una manera a ver si lo tienes tú ya vale me está bien sí pues mira pongo el resultado que me da a mira ahora si me da si poder a este perfecto pues mira lo que he hecho he aprovechado de estas dos funciones que las teníamos de antes que las divisores y primos sí sí ahora creo una lista intencional que me que en x el generador son los divisores de num y aquí tengo el primos de que me quedo solo con los primos y mi intención era ponerle el head delante para que sólo me quede con el primero o con el último depende de con el máximo vale sí lo probé para ver si era si funcionaba y comenzó yo con cuatro lo hice y funcionaba entonces me quedo en momento todavía no consiguió o sea determinado pero no conseguió para poder quedarme con el mayor de todo porque se llega hasta ahí no 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 este es el final este es el mayor de todo pero que no termina bueno se queda ahí no sé por qué se queda ahí bueno porque sigue calculando más intenta seguir calculando entonces va a calcular todos los divisores pero llega un momento que tiene que parar que se va a estar número qué va a estar claro hasta el número pero hasta que llega el número a ver cómo se pongo aquí por ejemplo desde uno hasta el número y aquí me quedo solo con los mod num x es igual igual a cero y esto es exactamente lo mismo claro pero claro pero son muchos números que después que hasta que llegas entonces coincide que coincide coincide que se ha quedado ahí pero el último que calcula es ese y aprobar el último y está bien pues ya está porque claro y sigue probando hasta que llegan números pero él el último que es capaz de calcular posiblemente porque no haya más es ese y la puesta de salida pues perfecto o sea ha sido tú que lo ha cortado no sí venga pues por la pantalla un poco más grande la letra un poco más grande si puedes pero cuando calculo los divisores si me va más rápido claro pero es que el calcular primo tiene que calcular otra vez los todos los divisores para tener sus números primos tiene que volver a calcular todos sus divisores con lo cual tarda mucho más vale vale pues compártelo como puedo cómo puedo quedarme con la cabeza ya lo dejamos bien por decir no verdad no va a terminar está no me lo va a que no se puede es que no yo lo estaba intentando hacer de otra manera y es al revés calculando y dividiendo por primos hasta que el número se quede se quede termine porque el problema de esta solución es que se le va a pasar eso siempre se va a quedar ahí calculando hasta el final entonces yo lo que intentaba hacer era hacer al revés era coger el primer primo que divida divida dividirlo y seguir sucesivamente hasta hasta que el número termina hasta que el número se se agote no y haciendo sucesivas reducciones de divisiones del número hasta que el número sea uno y de esa manera si se terminaría es que el problema de esas soluciones que no va a terminar podemos intentar si quiere hacer la otra esta está bien pero podemos intentar hacer la otra si quiere que es hacer sucesivas divisiones del número hasta que el número sea uno con primos dividiendo por primos el primer primo se divide ese número que te da lo vuelve a dividir por el siguiente primo y así consigue todos los divisores primos del número si entonces ya te quedas con el mayor y así si se va a terminar estamos de siquiera un poco más de tiempo está bien pero ahora un poco más de tiempo si quieres voy a hacerlo para que termine así se nos ocurre una manera de hacerlo yo estaba aquí de recusivo con recusivamente haciéndolo y has comparto el código no este el código no o no bueno es el ricardo es el código no lo que me has enviado en el chat así que me voy a silenciar perdona que has dicho me parece que sí me voy a estar voy a pausar la grabación vamos a ser un ratito más a ver si sale de la forma que yo te comento y y lo probamos vale venga vale perfecto te enseñan lo que llevo hecho y la idea y a ver si entre los dos somos capaces de de sacarlo porque yo no se ve que no estoy no estoy muy inspirado vamos a ver te cuento la idea o sea como te he dicho la idea de hacer de forma recursiva una función que en cada paso quite la idea es hacer una función que divida una función recursiva que divida el número que queremos calcular su máximo su máximo divisor primo pues lo que hago es voy dividiendo desde el primer primo intento pruebo a ver si se puede dividir se puede dividir lo divido y ese número de más pequeño intento dividirlo recursivamente y de esa manera voy a tener la lista de todos sus divisores primos mucho más rápido y terminar en teoría debería terminar pero perdona en divide x divide x y es igual a dip x y es igual a cero no sería si es divisible no sería el módulo de x y igual a cero porque la división sí exactamente exactamente sí exactamente vale sí primer fallo mod por ejemplo 5 entre 3 a cero espérate que me está dando el error de la función porque si tú pones div de 5 entre 3 te va a dar a 1 y exactamente bueno no div da la división entera vale div entre 5 y 3 si div por ejemplo div del resto no el divisor espérate 4 8 entre 2 div da 4 exactamente ese módulo perfecto vale pues ya está eso por un lado y ahora la idea es si la x que es el número que vamos a dividir es menor o igual que 1 la lista devuelve devuelve una lista con 1 vale y ahora si no si x es mayor que 1 lo que intento hacer es que esto se me ha quedado bastante mal porque porque no sé cómo poner aquí el let o el where y se me ha quedado bastante muchas repeticiones de esto a ver si puedo poner aquí no sé por qué no me deja poner un let vamos a ver cómo puedo hacerlo porque se me ha quedado bastante mal vamos a ver la idea sería si divide si x dividido por el primer el primo que ocupa la posición n o sea lo que he hecho ha sido añadir aquí un una un valor una variable para construir la la inducción vale entonces el el número empezará por 1 y se irá incrementando hasta que el el x sea a ver pero eso pero eso es igual de ineficiente que el otro porque en cada llamada vas a calcular todos los primos no 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 porque voy calculando solo el primo que necesito por orden o sea eda empieza por 1 vale el problema es que no me deja hacer esto primo n estoy utilizando tus funciones del otro día vale claro estoy utilizando tus funciones del otro día entonces lo que hago aquí fíjate además esto funciona esto lo probé y funciona yo pongo calcula primos de la me da el primo enésimo de la lista y eso no te deja declararlo no me deja con el let ok yo lo que quiero hacer aquí sería poner primo enésimo primo n y el problema es que no me está no me está poniendo el let voy a intentar otra vez a ver si es por por los espacios hay que dejar que a veces el tema de los espacios lo he intentado de nuevo a ver si soluciono porque es que si no tengo que repetir eso si muchas veces euler3 vale el let ahí no le gusta como puedo poner como puedo meter un let o un where puede ser que como hace el if y después la sentencia del if que está en el den el let tendría que ir después de la después puede ser puede ser venga vamos a probarlo porque a lo mejor te dice primo n pasa el den y dice si si vamos a hacerlo así venga así a ver si va después vamos a ver si quieres nada el tema es donde pones el let pero si llevas tu razón donde se pone el let o el where bueno se lo ha tragado se lo ha tragado instancia fractional integer num integer se lo ha tragado pues vamos a ver vamos a cambiar entonces esto voy a quitar todo esto a ver si puedo se puede primo n y aquí otra vez n vale por lo menos se traga eso y ahora a ver que fallo está dando ahí de instancia porque entonces tú lo que estás haciendo es no en teoría parece que va pero yo lo que quiero hacer no pero aquí por ejemplo en el primer en el den del tú lo que estás concatenando es ese primo n a listas divisores primos no sí pero le voy a poner un paréntesis a ver si está liando listas divisores primos bueno está bien si 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 de n más 1 o sea lo que hago es el valor que quiero calcular su lista de de primos divisores primos lo divido por el primo por el número que lo divide estoy reduciendo el número en cada paso reduzco el número e incremento el primo en el siguiente paso ya no estoy con el primo 1 sino que estoy con el primo ah pero esto esto no va a funcionar no sé yo porque si tú vas a dividir vas a dividirlo por un primo hoy nos va a quedar la clase guapa nos va a quedar de la clase guapa guapa aquí contestas dudas pero bueno está bien también a veces enfrentarse esto porque uno cuando ya ha pensado el ejercicio lo planta ahí y te gusta dónde ha salido esto pero me gusta estos ejercicios así de de ponernos a pensar juntos desde el principio porque así te das cuenta de todos los problemas ya que tienes pensar un ejercicio porque si no yo empezaba antes y digo ahí lo lleva pero es cierto ¿cómo podemos hacer esto? primos espérate espérate a ver si se me está a ver que se me está tapando aquí porque claro luego en teoría debería funcionar vale pero una pregunta ¿cuál es tu tu terminación? porque tú aquí siempre siempre estás llamándolo recursivamente siempre cuando termina termina porque el X el X se va reduciendo el X en cada paso es más pequeño la inducción se construye con el X vale sí verdad 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 es que a lo mejor a lo mejor es que el problema está en el N habría que calcular otra vez quizás desde el primero porque ahora es que el tema lo que se me escapa aquí lo que se me escapa y posiblemente no estoy haciendo bien es que en cada paso el X es distinto y ahora la lista de primos es distinta yo no sé si debería poner otra vez siempre con el primer divisor está retorcido esto bastante la idea al principio no era mala pero pero esto está porque ahora el X en cada paso se modifica el X es distinto salvo que no divida si no divide el X permanece igual aquí la línea 18 cuando no divide el X permanece igual y se incrementa se prueba con el siguiente primo se va a probar con el siguiente primo exactamente pero posiblemente cuando esto esto habría que poner quizás uno otra vez porque ya el número es diferente solo habré que incrementarlo cuando el número no divide buscar el siguiente primo que lo divida en principio como idea no está mal pero está dando un fallo ahí espérate vamos a dando un fallo ahí de tipo de datos es que pasa a lo mejor funciona pero vamos a probar vamos a recargar esto me encantaría poder ejecutar esto paso a paso porque es que está dando un error línea 16 línea 16 en la definición requiere ah vale es que me estoy dejando con lista de visores primos línea 16 se me ha escapado línea 16 bueno ¿cómo te vas a ver? línea 16 ¿por qué? bueno sí igual sí porque claro aquí tengo x lo que sea x lo que sea ¿por qué? si tú estás comprando ahí x x menor igual que 1 no necesitas otro porque tengo dos variables x y n bueno pero ¿qué pasa? tú estás comparando ahí con el x no lo sé la verdad que no lo sé pero te voy a hacer voy a hacer la prueba aquí x sí en teoría es que dice que falla la instancia devuelve si x si x es menos que 1 devuelve la lista con el 1 y aquí lo que está diciendo el error dice distancia de num lista de num lista de íntegre num coma fractional íntegre no entiendo esto puede ser puede ser puede ser que al dividir a ver dale un momentito vale creo que ese es lo que puede ser un momentito vale puede ser que el divide por cualquier motivo no te esté capando bien y el x que te genere es un fraccionario puede ser bueno el divide espérate vamos a ver el divide la cabeza divide info info no te lo cargas no tú tienes el mod porque el divide ah vale 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 pero bueno divide es el mod que no te va a devolver espérate 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 vamos a probar eso no divide x primo de n x dividido es que aquí a lo mejor si habrá que poner div porque división entera eso sí eso sí puede ser ahora sí ya hemos pasado por lo menos del error sí porque claro es que esta división es entera y a lo mejor al poner como estos dos tipos de datos son tan estrictos igual al poner la barra de división ya se lía puede generar un flow o lo que sea claro entonces ya se lía exactamente entonces y como sabes que te va a dar entero porque debe ser módulo cero entonces ahí bien hasta ahí bien y ahora qué pasa y ahora dice línea 17 expresión x div primo n ah es que esto está mal no sería div x primo eso exactamente exactamente si es que se puede poner pero hay que ponerlo entre x primo ahora sí pues no vale ahora volvemos a tener otra vez ahora es diferente antes te ponía un fraccional ahora te dice que no distancia de num integre recorrido línea 16 otra vez 16 16 16 16 16 16 porque lista distancia num pues si es que no va a quedar una clase chula hoy una pregunta por el tema yo creo que creo que no tiene nada que ver vale en el código si eh eh jackel es muy eh muy estricto con los paréntesis en el else pon n más 1 entre paréntesis donde 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 en el else lista divisores x aquí n más 1 vale 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 sí 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 es que es muy estricto y ya va a ir quitando cosas de eso sí 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 míralo no pero no te da ahí estaba como que no te da de robo sí 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 eso era es verdad porque primero claro estaba está cogiendo lista divisores x está cogiendo n más 1 y se estaba liando bueno venga entonces esto sería eh vamos a hacerlo lista divisores primos el número que sea por ejemplo vamos a poner este ¿no? de ejercicio a ver qué hace vamos a coger este primero y hay que empezar por el 1 5, 7, 13, 29 sí ahí está sí 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 está bien lo que pasa es que el 1 en realidad habría que poner lista vacía habría que poner lista vacía en vez de lista vacía no no tendría que dar lista vacía porque el 1 es un sí pero 1 está siempre no debería estar yo creo espérate porque es que si no lía un poco la cosa 7, 8, 29 ahora sí vamos pues vamos a darle caña a este ¿no? bueno pues vamos a sacar que entre los dos nos va a quedar una clase ahí irregular pero bueno está bien es que cuando cuando uno se pone un ejercicio lo has pensado lo has meditado te pierdes todo el proceso creativo al final es un proceso creativo de pensar una idea de depurarla y a mí es que me gusta lanzarme porque es como ponerme vuestro mismo punto ¿no? en el mismo punto de una persona que nunca lo ha hecho ¿no? y este ejercicio es que no lo he hecho nunca ¿no? pero en realidad eso es viviéndolo por el primo y es muy bueno no sé ni cómo funciona pero el 1 te falta el 1 el 1 me falta el 1 algo falla ahí bueno está haciéndolo más bien lo que tarda el tema es que termine claro el tema es que termine la idea es que debería terminar porque el número se va reduciendo cada vez yo no sé de ti los números que te han dado pero la diferencia es que debería terminar aunque tarde un poco porque está calculando también muchos primos pero ya no tan tan números tan grandes porque el número se va dividiendo cada vez ¿qué número te daba? el último 6.857 pues debería darlo y termina que es el siguiente que me da 71 839 ¿y también te tardaba tanto? ¿también te tardaba tanto? no, los cuatro primero me los daba de tiro ¿sí? sí hasta hasta el cuarto es súper rápido el problema es partir de ahí vale bueno no sé qué estamos haciendo porque esto ¿qué estás haciendo? pero ¿y te daban esos mismos? sí los tres primeros me daban a mí ¿qué puede estar haciendo? bueno estará calculando estará calculando un montón de primos hasta llegar al 6.000 ¿por qué a ti te sale tan rápido? pues no sé no sé si hay algo que se pueda optimizar mientras el 1 quizás cambiar esto y ponerlo como estaba antes poner que no empiece desde el 1 empiece por el n más 1 n más 1 entonces siempre le estás comiendo 1 no sé yo si el n más 1 si lo divide si lo divide si lo divide y se lo escribimos n más 1 creo que tú solo tienes que avanzarlo cuando no te lo divide ¿no? entonces ahí está pero el tema ha empezado otra vez aquí por el 1 sí no sé yo si eso porque la verdad que el número primo que te sale aquí es porque este es un número nuevo pero igual si tiene sentido mantener el n si lo divide va voy a probar es que no sé si esto vamos a probar a ver qué tal qué efecto tiene el cambiar eso es que otra cosa que no tenemos aquí o por lo menos yo no sé cómo se hace es la depuración paso a paso supongo que este lenguaje que dentro de cada vez tan potente tendrá poco de depurarlo sí pero vamos a hacerlo otra vez el número es este y esto es listo este es el primos primos ¿de qué? del número y el 1 bueno cuando lo haces te da una solución ¿cómo? que cuando yo por ejemplo que lo resuelto me da la solución ¿cómo sería? por ejemplo te refieres que te sale sí me sale la solución no sé si más óptima o mejor lo que pasa es que se queda se te queda ahí en un número y después ya tarda mucho pero el programa no termina ¿no? no el mío sigue ahí todavía si algún día terminará va a ser 600.000 millones claro por el tema era que si tú si se reduce ese número se empieza por este número tan grande pero vamos voy a hacer las cuentas así a mano a ver cómo se tiene que una pregunta en la solución que me da Project Euler utiliza por ejemplo un for de i en función de en el rango de del segundo valor de de la raíz cuadrada del número porque utiliza la raíz cuadrada ¿cómo? ¿cómo? porque utiliza la raíz cuadrada ¿pero en qué? en la solución que me da Euler de este ejercicio es que te aparece mírate cuando lo haces compártelo compártelo comparte la pantalla si quieres comparte la pantalla comparte la pantalla va a ser mejor y pone la solución a ver esta solución la solución que te da sí la raíz cuadrada no sé no sé por qué la utiliza porque ¿por qué utiliza la raíz cuadrada? porque dicen el rango de 2 hasta casteando el entero de la raíz cuadrada de n no sé por qué utiliza la raíz cuadrada después te puedo entender porque al final al final al cabo el if n módulo 0 es lo mismo que tú haces porque lo vas dividiendo por el pi o sea por el número primo y lo vas haciendo pero lo que no comprendo es el error de la raíz cuadrada sí porque hace el rango tiene que haber alguna teoría ahí sí de que está multiplicando el número por sí mismo tiene que haber algún teorema que respalde eso sí tiene que haber algún teorema que es la raíz esto esto sigue aquí haciendo sus cosas y el mío también sigue ahí y no termina no termina claro si cerramos la raíz cuadrada de ese número espérate vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer la raíz cuadrada de esto ¿dónde está esto? que no lo ve espero que te voy a compartir la pantalla vamos a ver raíz cuadrada de ese número ah bueno es que divido primero entre vale ese era el número 700 millones mira he encontrado una teoría bueno una teoría que dice dado dos números naturales consecutivos sí entre sus cuadrados siempre se puede encontrar un número primo dados dos números naturales usted me dice un ejemplo dado los números 4 y 5 entre sus cuadrados que sería 16 y 25 podemos encontrar un número primo 17 es decir porque aquí estamos sacando en el entero el cuadrado por decirlo así la raíz cuadrada sí sí es la inversa del cuadrado claro entonces hace la raíz cuadrada y dice que entre dos números primos entre los cuadrados entre dos números primos consecutivos sí tiene que ser algo de eso tiene que ser alguna historia de esa algún teorema que haciendo la raíz cuadrada pues te va a dar te va a dar habrá que dar un poco de vuelta esa definición porque lo que estamos haciendo es hacer lo justo al revés hacer la raíz cuadrada del número sí seguro que alguien que sepa más de matemática que nosotros pues pero tiene que ser algo de eso tiene que ser algo de eso que tiene que haber un teorema que diga que la raíz cuadrada del número cuando estás calculando primos y haces la raíz cuadrada de ese número no te modifica sus primos algo así porque a ver ahí lo que estás haciendo ya es escapándote de de hasta 600.000 millones solo bueno solo hasta 775.000 es decir te quita la mayoría de los números ya te los quita y tú sabes que no va a ser divisible por su cuadrado porque ya entonces ahí ya te quita muchísimo venga vamos a hacerlo si a lo mejor en vez de poner la lista por ejemplo que tu n sea que tu n sea 600.000 millones si tu n es el raíz cuadrada de n puede ser que te que si te acabe sabes creo venga vamos a hacerlo vamos a hacerlo si va a ser tan fácil como como hacer la raíz cuadrada y pedirla a ver si sabe a ver que pasa y lo que va haciendo es eso si es primo o sea si es si es divisible va dividiendo n por ese número ponse de 165 no quitar ahí está a ver si es el mío se lo veis se queda ahí también bueno a ver como lo hace esto y se queda ahí en 137 ¿no? el mío lo que pasa es que no me como yo no divido n por el por el primo que consiga que es lo que tú haces no me da el resultado correcto bueno a lo mejor igual al que no le da correcto es a mí porque yo estoy modificando el número bueno ya está hemos aprendido varias cosas primero tú has acertado acertado el valor solo con los cuatro primeros con lo cual está muy bien hemos aprendido que hay una teoría ahí con los números primos que hay que utilizar interesante y la implementación esa esa implementación está hecho en Python ¿no? la que sí pasa ponla por aquí por el chat la pongo por el chat la pongo por el chat que la voy voy a vamos a dejar ya este ejercicio por ahí va para otro día que estemos más inspirados hay que volver a mirar eso y y ya está y vamos a estar siguiendo porque si no espérate vamos a ver dónde está el chat que no lo veo participando tienes que darle el tal la parte de arriba y en más creo que le sale ya el chat cuando estás compartiendo pantalla para compartir hasta aquí hasta aquí este es el código ¿no? bueno voy voy a además también está aquí tu código lo voy a pasar voy a subir los dos a aquí hub el tuyo y el mío el mío que se ha quedado ahí un poco bueno también hemos aprendido aquí algunas cosas con el web el web hay que ponerlo después después no se puede poner hay antes el led no funcionaba no sé por qué los paréntesis los paréntesis es súper importante porque si no está cogiendo vale bueno esto vamos a comentarlo aquí esto vamos a comentarlo y todo esto también y se podría traducir a esta implementación a a a hasker y ver que sale vale pues nada vamos a acabar con este vamos para el siguiente que bueno que el tuyo aunque no termina pero ha servido para dar con la solución, de hecho yo no tengo la solución todavía con el tuyo sí, pero con el mío no, yo no he conseguido pasar también da la casualidad de que el mío se para justamente ahí, si a lo mejor el número primo divisible estaría un poquito más para adelante, ya no me lo coges ¿y cómo lo hace? ¿cómo cubres la llamada? factor primo y qué más y el número, ya está y el número, ¿no? sí voy a ejecutarlo yo también porque fíjate, esto se ha quedado ahí un par de pantallas, por favor, no sé si está bien espérate, sí, sí no sé si está bien que digo que estaba diciendo que esto se ha quedado ahí, esto no avanza entonces voy a cargar el tuyo y por lo menos pasar yo también que vamos aquí venga, vamos a y a ver cómo va de rápido porque no lo he visto cómo funciona de rápido o sea, hasta el cuarto es capaz de hacerlo rápido bueno vale y esto se llama factor primo mira, súper rápido y ahí se queda súper rápido pues fíjate pues mira y ahora yo se lo pongo aquí no, no lo he copiado 6, 8, 5, 7 6, 8, 5, 7 esto es lo que te decía que me salió a mí que no te terminaba de aceptártelo o sea, te lo pones pero después dale a actualizar F5 he quedado ahí ¿no? espérate vale, para atrás ¿sabes? ¿sabes? ¿qué ha pasado? se salió como la página cogió porque no te reconoce los otros que has hecho a lo mejor se te ha salido de tu usuario sí, no te ha metido tu usuario si, no hay tanto tiempo aquí vamos allá bueno, esta clase va a ser para pacientes gente con mucha paciencia de aguantar esto porque puede ser eso que tiene que esperar 30 segundos para poder desde que te registra creo ah, vale bueno, desde que entra a ver el ejercicio ¿no? y dirá vale si se da un tema de seguridad vale vamos a ir mirando el siguiente a ver qué nos dice el siguiente mientras tanto el siguiente dice palíndromo se puede leer igual de las dos maneras de izquierda a derecha y de izquierda dice el palíndromo más largo construido a partir de productos de de número de dos dígitos es este toma ya 91 por 99 encontrar el palíndromo más largo toma ya construido por un número de tres dígitos toma ya toma ya o sea bueno esto tenemos que cambiar el número hay que pasarlo a cadena para sí para compararlo para poderlo comparar o sea tenemos que pasar un número a cadena que se va a ver cómo se hace eso en Haskell pasar un número a cadena comprobar un palíndromo es fácil ¿no? sí a ver si por la mitad si los números intermedios vas comparando a ver si es una forma muy fácil que es coger la cadena y hacer su reverse y que sea la misma yo creo que esa es la manera más fácil de decir entonces entonces no hace falta ni hacerlo por cadena no no pero el reverse el reverse esto lo funciona con cadena a no ser que voy a intentar meter esto aquí un momentito que vale ahora vengo vale vamos a ver un momentito que vale que vale que vale que vale que vale Bueno, pues nada, prueba superada. Pasamos al siguiente. Voy a pausar la grabación y ahora continuamos. Vamos a hacer el siguiente, que es este. El 4, el palindro más largo. Construido a partir de el producto del número de test y frase. Vamos a ver esto cómo queda. Vamos a ver, compartir pantalla. Entonces, si haces esto, show, show, de un número que quiera, te lo convierte en cadena. Vale. Entonces, además, esto se puede manejar como una cadena, por ejemplo, dame la posición cero de la cadena. Vale, 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 vale. Entonces, se puede hacer un reverse de esto. Hacer el reverse. Si el reverse de eso es igual a show. Vale, 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 vale. Qué bueno. Si el reverse del show es igual a la misma, es un palindro. Y ahora el tema es construir el otro. Vale. Te dejo con esa idea, a ver si lo sacamos. Vale. Vamos a partir la pantalla. Tienen que ser el que yo he hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Palindromo N. Reverse N. Show N. Vale. Y ahora, lista de palindromos. He intentado sacar una lista con todos los palindromos. Porque es una pregunta. Sí. Acótalo en vez de hasta uno, hasta cien. Porque te ha dicho el mayor con tres. Entonces, ya te quitas ahí cien. Que al final es una tontería, porque son noventa y nueve que te quitas, pero... Vale, 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 vale. Perfecto. Perfecto. Está bien. De hecho, creo que por eso falla. Bueno, no, no lo sé. Bueno. Vale. Lo que esto es empezar por el más grande. Como tiene que ser el número mayor, voy a empezar por el más grande y voy para abajo. Lo que pasa es que me he dado cuenta. He intentado poner esto. He intentado poner esto y no funciona. No, tiene que poner el siguiente. Porque si no te queda una lista vacía, ¿vale? No me acordaba de eso y durante un tiempo terminando local. Y lo que he hecho ha sido aquí poner un LED. Donde N es igual a X por Y y llama palíndromo de N. Es igual o igual a true, ¿no? A ver, es que... Palíndromo de N. Tiene que poner palíndromo de N igual o igual a true, ¿no? Porque si no... Bueno, palíndromo de N, ya solo aquí lo que pongas aquí... Porque eso es la condicional. Por ejemplo, es que tú... El LED creo que tiene que estar fuera del N, ¿vale? Fuera de la lista intencional. Es igual que el WHERE. El LED siempre fuera de la instrucción. Pero de todas formas, tú solo quieres poner el lista intencional... Pero funciona, ¿eh? No, pero una cosa, una cosa. Lo que... Bueno, que puede ser que no te lo discuto. Pero, por ejemplo, palíndromo de N debe ser igual o igual a true para que te lo ponga dentro de la lista intencional. Porque ahí... No hace falta. No hace falta. Lo que va a buscar aquí... El filtro tiene que ser... Esto tiene que ser verdad. Vale. Vale, vale, vale. Siempre que sea verdad, te lo va a poner. Vamos a hacerlo. Vamos a probarlo. Porque yo ya lo estoy probando y sí funciona, pero... Si yo le digo... Ah, vale. Ahora me sale otro. ¿Por qué? Porque ahora me sale otro. Más grande. Ah, por el 100. Por el 100. Ya está. Este debería ser. No. No. ¿Por qué no? Vamos a ver qué estamos haciendo mal aquí. Espérate. Vamos a ver una cosa. ¿Por qué el máximo? ¿Tenemos que hacer el máximo de este o qué? ¿Por qué no salen en orden? ¿Qué pasa? Espérate. A ver si hay el punto info máximo de una lista. Hay que ordenarlos y ustedes en el mayor. Vamos a ver cómo se ordena esto. Short. Short. No. No. Vamos a ver. No. 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 sería este no sé estoy mirando por qué de los que estoy mirando aquí el que sale más grande es ese pero habría que ordenar voy a probar a ver ay ya está habría que ordenarlo pero bueno se ve poco viendo los más grandes que tienes ahí es que no salen en orden no sé por qué en teoría debería salir primero más grande pero no salen más grande primero está bien no salen más grande primero no sé por qué cogiendo solo los los 10 primeros ya se ve ya sale habría que ordenar esa lista pero ahora no me acuerdo cómo se ordenó una lista en hacker click short click short click short click short Ah, bueno, estoy implementado. ¿Seguro que tiene que haber implementado para el máximo de una lista? Pues parece ser que no. Ah, se puede hacer bastante fácil, pero... Max number in a list. ¿Qué haríamos sin el mask, sin Stack Overflow? Maximum. ¿Qué es esto? Fold X... Nada. Bueno, se puede implementar el máximo y ya está. Sí, plantearlo porque he hecho aquí una muy facilita. Máximo de una lista de cabezas, dos puntos, resto. Hay que hacer el máximo del resto. El máximo del resto y el máximo será... El máximo del resto y el máximo será... Esto es igual a max... Eso sí está, ¿no? Max sí está. Espera, espera. Estoy liando. .infomax. Eso sí está. Vale. Vale, entonces... Vale, entonces no puedo llamarlo máximo. Max. Máximo. Máximo del resto... Máximo del resto... max entre la cabeza el máximo del resto entonces y si la lista es vacía de lista vacía devuelve que o si mejor dicho si tiene dos números si tiene uno devuelve n creo que ya está solución igual al máximo el 4 es igual al máximo vamos a ver si esto quiere sintaxe error en línea dos puntos en línea tres paréntesis paréntesis el máximo y el max y la cabeza pero que para la función max también, pero eso vamos a grabarlo si voy a leer 4 pues no quizá nadie está vacía y voy a hacer 0 o menos ahí está ha funcionado si ha funcionado espérate que estoy mirando tarda tarda mucho porque en realidad podríamos hacer take no sabemos dónde va a estar pero tomas 10 es que hay una función que si máximo que está implementada que te devuelve el máximo de una lista está implementada está implementada ya en hacking mira si tomas 10 por ejemplo los 10 primeros te salen muy rápido porque si no tienes que calcularlo todo y en los 10 primeros y en los 10 primeros está así que en una solución más rápida en vez de calcular porque claro debe estar en los primeros de hecho no sé por qué no sale el primero porque en teoría al hacer la lista desde debería salir el primero pero no sale el primero sale después pero bueno ya está ese es el valor y esta es la solución tomando 10 mira es que mira prueba máximo prueba un momentito la función máximo en hack en win hacks vale que querés que la pruebe ahí o no porque no sé por qué no me por qué no me me cogió el máximo la falla en el x y que raro en vez de lo que quiere es que en vez de poner máximo ponga máximo no es que me está dando un fallo cuando le pongo el máximo es muy raro mira le pongo el máximo mira te voy a compartir pantalla si sale si funciona no si 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 mira me estás viendo ya si mira le quito el máximo y no me da ningún error vale yo cargo así y me compila bien pero le pongo máximo de la lista y me falla en la generación esta bueno esto bueno porque si puede ser por el tema de por el tema de la evolución perezosa igual eso te está no sé no sé si puedo a ver después puedo hacer lo de que una función que pal es igual a máximo de f palina vale ya sé por qué me daba fallo porque me devolvía una lista de enteros claro de todo la cabecera te fallaba y aquí no me devolvía entera sí porque empieza aquí está vale bien esa es la solución bueno pues siguiente vale queda nueve minutos no nos da tiempo hacerlo pero bueno vamos a estar un vistacillo esto está detenido si la verdad que sí el snorke múltiple o sea que ya cada vez cuando conforme vas avanzando ya hay menos gente que lo ha hecho dice 25-20 es el es el número más pequeño que puede dividirse entre número 1 y 10 sin ningún como como no entiendo es el número más pequeño que puede ah vale todos los números entre 1 y 10 lo divide de forma entera o sea módulo 0 sin resto vale y ahora habré que calcular cuál es el número que es divisible por todos los que van entre 1 y 20 pues una lista intencional ahí la lista intencional te va a dar el máximo o sea te va a dar todos no el más grande bueno el más pequeño es el primero que lo cumple intencional no es intencional pero este puede ser fácil 5 minutos si no lo conseguimos no voy ni a cortar yo creo una cosa nosotros tenemos el divisible el divisible divisor yo digo sin números divisibles divisibles por esos n divisibles que va desde 1 hasta 20 x x x que sale de la historia hasta 20 vale y ahora que y ahora si todos lo dividen como hacemos esto quizá con un fold si a ver yo con un fold con un quarter lo puedo hacer porque en el momento que me coincida vale no con un fold digo con un fold f-o-l-d vamos vale fold lo que hace es aplicar una función a todos si yo hago un fold a ver voy a probar esto si yo hago un fold de div dividido por ejemplo por ejemplo lo que dice aquí que cumple eso el 25 20 25 20 20 20 20 20 20 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy probando por fuerza bruta, pero es una locura Tardo mucho A ver, porque lo que estoy haciendo es Hacer una lista intencional, por ejemplo Y que Los divisores de X sean igual a la lista del 1 al 20 ¿Sabes? ¿Cómo, cómo? No entendí Te voy a compartir pantalla Esto es fuerza bruta Lo que estoy haciendo es que X Lo que quiero es que me saque un número Solo para ver si funcionaba Y que los divisores del número X Sea lo mismo Que del 1 al 20 ¿Sabes? Todo a la vez Tienen que ser divisores Pero esto es muy... A ver, esto Si tú lo dejas largo Pues seguro que funcionará Porque hacen millones de combinaciones Pero Es la fuerza bruta ¿Y por divisores de X igual? Uf Sí, no sé No sé, no sé Yo Yo lo que pensaba era Generar números Y por cada número Hacer una comprobación Que sea divisible por todo Bueno, pues nada Lo dejamos ir para el próximo día A ver si se nos Se nos ocurre De alguna manera ¿La semana que viene? No No sé Cómo estamos Cómo se ha retrasado todo Una semana, ¿no? Sí Los exámenes No sé cómo está el tema A ver, ya esta semana Ya esta semana Es época de Esa semana de exámenes Ya Yo conectaré No sé si hay alguna duda O no sé cómo estaréis Con los proyectos Yo me conectaré Vale, vale, vale Vale De hecho hay gente Que me ha preguntado Algunas dudas Y le voy a mandar un correo ahora Porque Me pedían una tutoría Pero digo Bueno, si tenemos la clase Vamos a preguntar Pero bueno, le voy a contestar A ver A ver Pues nada, lo dejamos aquí Venga Hasta luego Venga Chau, chau Chau Gracias.